Se hizo bien las cosas, se hizo todo lo que quería el profe, bueno, gracias a Dios sacamos los tres puntos. Nelson, si vienen del partido de vuelta, ¿cómo lo ven ustedes el partido en Cuenca? No, sabemos que va a ser un partido muy complicado, como lo fue acá en Guayaquil. Debemos estar conscientes de que tienen buenos jugadores, que saben jugar muy bien al fútbol. Esperemos estar bien concentrados para sacar un buen resultado ahí en Cuenca. ¿Qué es unidad específicamente del partido de vuelta? No, sabemos que tienen en el medio jugadores que te puede complicar, no dejarlo jugar, jugarlo igual a igual, no meternos atrás, porque es un equipo muy fuerte, que juega muy bien. El problema en todas las líneas está concentrado para hacer bien las cosas. Edison, ¿cuál es la clave de esta mejoría, de esta ascenso que va logrando el equipo en el campeonato? No, creo que el equipo se mentalizaba, por eso estamos ya poco saliendo de la mala racha de resultados. Creo que venimos bien, esperamos seguir por el bien camino y siguen sumando juntos. ¿Espera un partido muy diferente con relación a lo que ha sido la gente aquí? No, estamos muy con toda la idea de hacer lo mismo que hicimos acá, dejarlo igual a igual, no meternos atrás, no replegarnos, hacer bien las cosas y traemos un buen resultado allá. Edison, ¿es importante tener la solidaridad en casa? Pero ahora lo que se consigue de pitante, ¿es importante también? Sí, esa es la idea de ir allá a Cuenca, de estar todos bien juntos para no dejarle espacio, estar concentrados, porque sabemos que ellos van a salir con las ganas de sacar el partido, porque creo que vienen con la mala sensación que ganamos acá en Guayaquil, ellos van a caer con esa revancha como si fuera una final. ¿Ese gol motiva para seguir anotando muchos más goles? Sí, esa es la idea de seguir sumando minutos en cancha, sumando goles, creo que con el trabajo se van a ver las cosas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo eso? ¿Y cuánto ha cambiado el equipo? Bueno, llegó Perroni como que le cambió la cara al plantel. No, creo que el profe vino contra día, creo que el equipo de a poco, usar los días, los trabajos, estar tomando lo que el profe quiere, la vida que él quiere, creo que estamos por el camino del bien. Vamos a seguir así cada día sumando el trabajo acá en el entrenamiento para llegar bien a los partidos.